Mi vida sin ti Mi vida sin tu amor será Un camino que no sabe a dónde va Solo un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor será De un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor no es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la intensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Que un tibio abrazo que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor Será un enigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor Desnude que se va Tu adiós se la llevó Mi vida sin tu amor no es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la intensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Que el crudo invierno de mi soledad Que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Tras el umbral de mis temores De mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando por tu luz Llenando por tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llenando por tu luz Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre Llenando por tu luz Volver a amar una vez más Para sentir que ya Te quedas junto a mi Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor Que tú me das Volver a amar una vez más Volverás nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando por tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mi Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor Que tú me das En tu mirar En tu mirar El dulce amor Que tú me das ¡Suscríbete! Promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el por qué Porque el amor se está muriendo o no Tras el puerto de aquel café Tantas parejas que se aman hoy A oscuras y en su fantasía Tus amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Tantos momentos que se extrañan hoy Tu dolor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo No lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Con las ganas de quedarme así abrazándote Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Cuántas parejas que se aman hoy Y yo esta noche Siento amor Con las ganas de empezación Ya indifcéis Bendito La ganas de invención Más no le refer organisations No hace falta que aparente Tú conoces cada línea de mi mano y me convence No hace falta que nos pruebe Si sellamos de palabra esta promesa y somos fieles No hace falta que demuestre Que recuerdo con detalle cada fecha con claveles Que nos juzgue, que se mire en el espejo y se confiese Es tan grande el sentimiento que nos une y no se vende No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hace falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo para más No pretendo transformarte Solamente si prestamos atención ahí es del arte Escucharte y desnudarte Si tus ojos y tus labios en mi cielo Como descuidarte No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia Vestida de novia por aparentar No hace falta levantar No hace falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta levantar No hace falta guardar los secretos Se lleva el respeto en la complicidad No hace falta decir que es perfecto Fingir que eres mía frente a los demás Frente a los demás Frente a los demás No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hacen falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta Te busco y no estás No es tu tiempo Es como poder ser dueño del tiempo Y así detenerlo con el pensamiento Es como tallar una obra de arte Que no puedes crear sin enamorarte Es como abrazar las nubes más veis Cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas Es como beber las luces del día Calmando la sed de mis fantasías Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad El corazón entregar tan lleno de paz Amarte a ti es soñar despierto Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte a ti es soñar despierto Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Los ojos abiertos Amarte a ti es soñar despierto 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 Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente y perderme por tu piel Encontrarme con tus labios en un beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás La noche me desvela sin piedad Al recorrer tu imagen en mi triste soledad Objetivo del dolor, voy buscando una ilusión Dame una señal para creer en este amor Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ah, tú, 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 tú Tú, tú, mi ángel Y él sevan Ilumina nuestro amor Tú, mi ángel Ángel Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ángel, llévame en tus alas Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas Ángel, llévame en tus alas Ángel, llévame en tus alas Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Te me has ido, te he perdido Llora mi alma, lloran las rosas Llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas Te he vencido, te he perdido Llora mi alma, llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas de que no quieras ya venir Y entre otras cosas, yo lloro por ti Falta el perfume de tu piel por donde anduve La silueta que veía cuando tú dormías Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas de que no quieras ya venir Y entre otras cosas, yo lloro por ti Lloran las rosas porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas porque no quieras ya venir Lloran las rosas porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas porque no quiero estar sin ti Y entre otras cosas, yo lloro por ti Lloran las rosas porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas porque no quiero estar sin ti Lloran las rosas porque no quiero estar sin ti Gracias por ver el video 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 No hay nada, ni sol ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida, ni alma Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas No hay nada si tú faltas Después de haber tenido Siempre vuelves a tener Después de haber querido No lo intentas otra vez Después de lo vivido Siempre hay un después Y después de ti Después de ti Después de ti Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de haber esperanza Después de ti no hay nada Ni vida Si hay en el alma Ni paz que me consuele Si hay en el alma No hay nada si tú faltas Si hay en el alma No hay nada si tú faltas Ni vida, ni alma Ni vida, ni alma Ni paz que me consuele No hay nada sin tus faltas Después, después de ti ¿Qué? Después de ti ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí No hay mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón No hay mil veces cantaré Aunque me niegue ser amor En mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón ¡Gracias! 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 Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Ay, mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón Ay, mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Que no muera nuestro amor Que no muera Por favor Me escuchará tu corazón Me escuchará tu corazón Muéstrame tu soledad Y yo te enseñaré la mía Para hacernos compañía Y que el dolor no duela ya Muéstrame tu desnudez Te la cubro con la mía Para que hojas nuevas crezcan Y por fin sonrías Dime quién te ha herido tanto Mujer de madera Es mi ilusión que tú me quieras Es mi ilusión Mujer de madera Que el dolor se llevó Si el silencio nos cambió Y perdimos la esperanza Si la vida te engañó Este amor no te olvidó Lo que fue desolación Lo que fue desolación Agua nueva fue inundando Y un camino sin rincón Sale el sol Que el pasado de tormento Sale el sol Que el pasado de tormento De tu ramas Sale el amor Dime quién te ha herido tanto Mujer de madera Te quiero dar Mi vida entera Yo que te he adorado tanto Mujer de madera Es mi ilusión Es mi ilusión Que tú me quieras Yo extraño tanto tu sonrisa Que el dolor Se llevó Con tus ojos El misterio La esperanza De que un día No te irás No te irás De mí Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Me he adorado tanto Mujer de madera Es mi vida entera Es mi ilusión Es mi ilusión Que tú me quieras Extraño tanto tu sonrisa Que el dolor Se llevó Y se fue Y se fue No te irás Me he adorado tanto tu sonrisa No te irás Si te irás En la vida No te irás 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 Quizá yo nunca pude darte Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte Del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado Será que te han querido tanto Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé No quiero ni pensarlo Que tú fingías Que tú fingías al besarnos Que cuando yo te amaba Tú no sentías nada Y que este tiempo nuestro Ha sido en vano Ya sé Ya sé Que dices ser de nadie Y estar conmigo No te obligo Si ya estás decidido Si ya estás decidida Y es hoy la despedida Dime mi amor Dime mi amor Que error He cometido Si yo siempre me di Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Haciéndome una herida Haciéndome una herida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Hola Hola amor Quiero despedirme Antes de irme Necesito oír tu voz Hace tiempo Que no hablamos Que dejamos en silencio Nuestro amor Te llamé Porque te quiero todavía Porque en mí La rebeldía Ya pasó Porque sé que nuestro amor Que fue tan grande Aún está en algún lugar Aún está en algún lugar Del corazón Te llamé Porque no aguanto Mi tristeza Y no puedo soportar Tanto dolor Porque nadie va a borrar Toda la huella Que dejaste con tu amor Que dejaste Que dejaste con tu amor Te llamé Porque la vida es una sal Y en la mía Y en la mía Está faltando tu calor Te llamé Porque un amor Que fue tan grande Aún está en algún lugar Del corazón Del corazón No hace falta Que te diga que me marcho Porque yo no sé Porque yo no sé vivir Sin nuestro amor Me hace falta Que te diga que me muero Ya lo sientes En el tono De mi voz Hoy yo sé Que somos uno para el otro Que los dos Somos un solo corazón Y aunque tarde Yo aprendí Que no hay olvido Que destierre Para siempre Un gran amor Te llamé Porque no aguanto Mi tristeza Y no puedo soportar Tanto dolor Porque nadie va a borrar Toda la huella Que dejaste con tu amor Que dejaste con tu amor Te llamé Porque la vida es una sal Y en la mía Está faltando tu calor Te llamé Porque un amor Que fue tan grande Aún está en algún lugar Del corazón Un gran amor Clérifense DeCC De la vida Que fue tan grande Pero no sabe Que te llamé Que te llamé Y no hay Que te llamé Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul es mi locura si estoy junto a ti Azul, rayo de luna serás para mí Azul, y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Es que este amor es azul como el mar azul Ok, si este amor es azul como el mar azul Como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que embriagó el timbre Gracias. Gracias. Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida, para evitar el dolor, para evitar el rincón del amor que hoy termina. Y estoy pidiéndole a Dios un buen amor que te dé su abrigo, y estoy buscando valor para este adiós, yo no te olvido, no te olvido. Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro. ¿Qué será de mí vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé? Si me ves llorar por ti. Si me ves llorar por ti. Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida. Para evitar el dolor, para evitar el rincón del amor que hoy termina. Y estoy pidiéndole a Dios que un buen amor que dé su abrigo. Y estoy buscando valor para este adiós, yo no te olvido, no te olvido. Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro. ¿Qué será de mí vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé? Si me ves llorar por ti. 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 Quiero regalarte un beso, comenzar de cero, explorar el mundo con tus ojos, solo quiero tomarte la mano, acercarnos tanto, que no quede espacio entre nosotros. Tengo una flor y un juramento, tengo escrito en cada parte de mi cuerpo, que te quiero para mí. Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón, quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte. Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú. Quiero despertar así, perdido en tu mirada y tu abrazada a mí, quiero gritar del mundo que te descubrí, ya no podré soltarte. Solamente tú, simplemente tú. Eres todo lo que quiero. Quiero no quedarme en nada y tocarte el alma con los más sutiles sentimientos. Tengo una flor y un juramento, tengo escrito en cada parte de mi cuerpo, que te quiero para mí. Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón, Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte. Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú. Quiero despertar así, perdido en tu mirada y tu abrazada a mí, quiero gritar del mundo que te descubrí, ya no podré soltarte. Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte. Solamente tú, simplemente tú. Eres todo lo que quiero. Eres todo lo que quiero. Yres todo lo que quiero. Cómo me cuesta olvidar Que fuiste todo en mi vida Cómo podré perdonar Si llevo en mí las heridas Cómo quisiera escapar De cada noche sin ti, mi amor Cómo pudiera borrar De mí este inmenso dolor Y no lo puedo evitar Me está sangrando por dentro más y más Cómo negar que te amé Hasta olvidarme del tiempo Fuiste tú mi salvación Mi locura y mi obsesión Y hoy solo queda este dolor Que llevo dentro Solo Me siento solo Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón Todo terminó No queda nada entre los dos Solo Solo Sin tu amor Solo Por siempre solo Gritaré a la noche que estoy solo Sin tu amor Ya no sale el sol No queda nada entre los dos Solo Me estoy muriendo Oh, 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 oh Sigues viviendo en mi voz Me siento solo Me siento solo Me siento solo Sigue tu recuerdo Dentro de mi corazón Todo terminó Todo terminó Todo terminó No queda nada entre los dos Solo Sin tu amor Sin tu amor Por siempre solo Gritaré a la noche que estoy solo Sin tu amor Ya no sale el sol No queda nada entre los dos Solo Sin tu amor 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 Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Preso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Es esa mi fortuna, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Que nada dura para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes ¿Cómo debo hacer para romper este silencio cruel De no saber más de ti? De no saber más de ti De ti Sin ti Sin ti ¿Cómo debo cura todo? Pero cien años son muy pocos Pero cien años son muy pocos Vuelveme a querer? Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me lastimes Vuelveme a querer Ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? ¿Cómo se vive con el frío? Sin ti Yo no sé vivir sin ti Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo En ti En cada momento voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo crecerá Un eterno suspirar No podrás olvidar que me engane el corazón Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado prendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé Música Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprando y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Nunca voy a olvidarte, yo te quiero a mi certeza Y en mi adiós te deseo lo mejor, tú me quieras Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cruces Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Gracias por ver el video